Hola, soy Frances Fox y este es mi diagnosis con visión remota de Kate Spade buscando por qué fue que cometió suicidio. Ya pueden ver que ella tenía esas flechas entrando en la parte izquierda de la cabeza que lo pongo como flecha porque no sé pintar. Son como unos pájaros negros que van picando y picando y picando y en el caso de ella entraron a su aura. O sea, fue un ataque psíquico que fue el mismo que vi con Anthony Bourdain y que la llevó al suicidio. Pero ya ella estaba débil, ella tenía su adicción a su celular, lo cual totalmente destruye la red protectora que Dios nos dio, que se llama el cuerpo etérico, que es literalmente una red. Por ahí no pueden pasar espíritus. Cuando eso se rompe, se debilita, los espíritus entran como perros por su casa y por su adicción a su celular eso casi no existía. Van a notar también que el eje de ella central, que es el cuerpo causal, que es ese, esos rojos que están viendo está lleno de rojo. Eso quiere decir que el eje central de su vida, su centro, está lleno de frustra, estaba lleno de frustraciones. Para que sepan, cuando el elemento de fuego llega adentro del cuerpo causal, que es ese, este eje central, si te da un cáncer, te van a decir que es lo peor y que casi seguro no te vas a poder escapar. Eso lo sé porque hice unos estudios sobre cáncer y cada vez que veía rojo en la base, aquí nada más, personas que ya tenían cáncer, la diagnosis era nada bueno, que era un poco difícil salirse de eso. Y ella estaba completamente llena. Para que sepan, estos espíritus que entran por aquí, que son los espíritus galácticos, que son malignos, que son lo peor que existe, como si fueran del diablo, y hasta peor todavía, esos espíritus traen con ellos el elemento fuego, comen el elemento fuego, atan el elemento fuego y necesitan el elemento fuego. Que radia de su celular, todos sus juegos electrónicos, wifi, torres celulares, 5G, fuego. Todo lo que es electricidad y microondas inalámbricos es fuego. Pues ella estaba llena, un ataque donde ya entraron en su sistema de cuerpos, una depresión muy grande y muchas frustraciones. El problema hoy es que estamos demasiado con muchas frustraciones y el celular y el wifi y las torres celulares. A veces a uno no le gusta ni el celular tanto, pero todos los que están alrededor están adictos y vivimos en edificios, downtown, etcétera, donde nos están radiando. Así que esto del suicidio debido al exceso del elemento fuego va a aumentar dramáticamente. Ha aumentado en dos años 30% en todos los Estados Unidos, pero va a haber un tsunami ahora. Pero hace varios años, cuando lloraba mucho, cuando me di cuenta que la gente no me podía oír del daño que le hace el celular y todas las radiaciones, un día paré de llorar y dije, ¿sabes qué? Todos nosotros, y eso me incluye a mí, aprendemos solamente a golpe limpio. Todavía hay personas que usan Bluetooth, por favor, microondas y el cerebro un sistema eléctrico. Entonces, bajo esas condiciones, obviamente tiene que haber muertes, accidentes, problemas de personalidad, hasta que la gente entienda. Y en mi caso, yo dije que iba a haber un tsunami de suicidio. Y en ese momento, la gente iba a parar en seco y decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la puerta de entrada de esto? Que siempre ha sido parte de la vida, personas que se maten, pero nunca al nivel de hoy. Y eso que esconden las estadísticas. Hay un acuerdo entre el gobierno, la prensa y los médicos de que el público ni se entere. Nos enteramos de estas personas porque son personas súper públicas y la cámara siempre los sigue. No hubieran podido esconder esto. Posiblemente anteriormente hubieran dicho que le dio un ataque al corazón. Hoy no pueden esconder nada, pero por otra parte, gracias a Dios. Contrario a Anthony Bourdain, que su espíritu estaba muy claro, me dio permiso sin problema ninguno. Kate Spade está muy confusa en las otras dimensiones. No tiene ni un solo hechizo. ¡Qué bonito! Muy mal en las otras dimensiones. Le voy a hacer una sanación más tarde, porque gracias a Dios que los espíritus se pueden sanar mucho más fácil que una persona que todavía tiene un cuerpo físico. ¿Por qué se mató? Se mató por un ataque psíquico, donde pudieron entrar en ella, tomaron posesión de lo que es su mente, y la llevaron a un nivel de desesperación tan grande. Algo que muchos de ustedes están sintiendo ahora. Ya llevamos rato, todo el mundo deprimido, todo el mundo con ansiedad, todo el mundo no pudiendo dormir por la noche, pero ya se cruzó una línea, y hemos llegado en lo que es la parte peor. Eso está en mi horóscopo, fue hace como tres semanas que hubo una invasión muy grande. Cuídense mucho, bajen el nivel de fuego en su vida. Si tienes un Bluetooth, quítenselo ya, no duerman con el celular, quítenselo a sus hijos, o controlen mucho lo que es el tiempo. Y por favor, mírele los ojos a todo el mundo cuando a ustedes le hablan. Mira los ojos, porque cuando ustedes miran los ojos, la persona tiene que entrar de nuevo a su cuerpo. Y la persona que está mal, no va a querer mirarle los ojos, pero ustedes lo tienen que obligar de una forma a otra. Yo estoy segura que ahí al final no podía mirarle los ojos a alguien sin estar sumamente incómoda. Hay cosas que se pueden hacer. Y la cuestión de cómo dormimos por la noche, crítico, mucho más importante de lo que ustedes comen, de la ropa que ustedes se ponen, y de la educación que ustedes tengan universitario. ¿Cómo está la calidad del dormir de ustedes? Porque esos espíritus están mayormente entrando por la noche cuando estamos indefenso. Muchas gracias. Soy Frances Fox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!